Venía en lancha, eh? Ah, sí, sí, sí Viene, viene, frena, tope Bájarse rápido Muerte Pero viene más este Quédate quito un poquito Pero bájate en plan de la lancha No te quedes ahí Es verdad, es verdad, vienen dos más por atrás ¡Que vienen! O sea, que me estoy muerto, el otro muerto Me lo has dejado blandito, eh?